Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar de este Porsche 911 de lanzante que es más Fórmula 1, McLaren y más exclusivo que nunca y bueno, como sabemos la loca genialidad de la marca lanzante de instalar un motor TAC tipo V6 Turbo de Fórmula 1 en un modelo 911 clásico, alcanza un nuevo nivel con esta versión limitada que solo tendrá 3 ejemplares, uno por cada campeonato logrado por el modelo MP42 al que rinde honores y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el mundo de los restomotes del Porsche 911 es bastante diverso como fascinante y bueno, como sabemos alguna marca como Singer o RUF, ganaron un puesto privilegiado con estatus prácticamente de fabricante automotriz con cada letra gracias a su trabajo con sillo propio y bueno, pero en un segundo plano continúa escondiendo la que posiblemente sea una de las preparaciones más salvajes nunca antes vista en un modelo 911 y bueno, un 911 que tendrá ni más ni menos que un motor de Fórmula 1 y bueno, no se pilla de nuevo ya que es la primera vez que lanzate una empresa británica tradicionalmente vinculada con la marca McLaren responsable de McLaren de Fórmula 1 que ganó las 24 horas de Le Mans la versión 1995 o muchas conversiones de automóviles de circuitos de la marca de la marca a la ciudad como el P1 GTR 18 el lanzate LM25 basado en el Senna GTR mostró su plan de meter un motor tipo V6 TAC Porsche Turbo en un Porsche 911 930 el mismo que llevaban que poseían los McLaren que fueron campeones en las temporadas 1984, 1985 y 1986 de tres consecutivos de pilotos como el austríaco Niki Lauda primero y el francés Alain Prost los dos años después y dos de los conjuntos fue allá por 2018 aunque un año después ya se vio correr se lo vio correr en el Goodwood Festival Speed y bueno pero a medida que pasaron los años se la entrega a cuenta gotas lanzate lanzante eso quiere decir no se llama lanzate se llama lanzante quiso subir el nivel de la experiencia que significa llevar este 911 con un motor de Fórmula 1 y bueno y ahora lo demuestra nuevamente con esta última versión limitada que solo tendrá tres ejemplares del Porsche 930 que suman a su motor de un McLaren de un coche McLaren de Fórmula 1 un acabado una sección exterior a juego con la famosa coración en rojo y blanco de la tabacalera multinacional estadounidense Marlboro y bueno unidades que no son sino rinde honores a los tres campeonatos consecutivos de la escudería McLaren en Fórmula 1 en los años 1984, 1986 y 1987 con este motor tipo con este motor tipo P6 Fiturbo de trail de 5 litros desarrollado por la mismísima marca automotriz de Stuttgart mediante la marca TAG y que fueron el corazón de aquellos exitosos modelos MP42 de Fórmula 1 y bueno motores que ahora se alojan en la parte posterior de estos 911 el resultado como resultado tienen como potencia 625 cd en un automóvil que pesa un poco más de 907 kilos gracias a una ligera carrocería hecha con fibra de carbono que aparte se pueden exprimir hasta la hasta las 10.250 revoluciones por minuto y bueno para ello se tuvo que adaptar su caja de transmisión manual con seis marchas de un 911 993 con un conjunto personalizado son relaciones que les va a permitir alcanzar como velocidad máxima 321,87 kilómetros por hora y bueno lanzante dejó una una completa una completa revisión del chasis con el propósito de lidiar con esta mejora mejorada prestación así como una nueva llanta de lesión DIMA que son de 18 pulgadas que recuerdan a la del MP42 junto con los junto con uno de neumáticos marca Michelin modelo Pilot Sport 4 y una sección interior completamente mantelada y reemplazado con unos materiales de competición incluyendo sus asientos bucket marca récaro jaula antivuelco y eliminación electrónica no indispensable como los mecanismos de ajuste electrónico de ventanillas y los espejos retrovisores para ahorrar el máximo peso posible bueno como ya es costumbre el debut de estas de estas tres últimas de estas tres últimas de estas tres últimas máquinas de lanzante llegará para la siguiente versión 2024 del goodwood festival speed y bueno será posiblemente la única forma la que van a llegar en la que van a llegar de la que van a llegar a ver uno de cerca porque ya todos todos los ejemplares ya tienen dueños ya están vendidos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao i